Estoy con la compra, con el carro, me encuentro con la policía. Me preguntan, ¿dónde vas? Yo les he dicho que me voy a mi casa. Me dijeron que no puedes venir aquí, tienes que hacer la compra en tu barrio. Tenemos que hacerte una multa. Tengo un hijo celíaco y yo no puedo ir a cualquier supermercado. Tengo que ir donde encuentro esta comida para comprar todo a la vez. Para comprar carne, carne halal, no hay aquí, en el barrio donde yo vivo. Siempre cuando quiero comprar carne, tengo que ir en el barrio que está más cercano aquí. Estoy con la compra, con el carro, me encuentro con la policía. Me preguntan, ¿dónde vas? Yo les he dicho que me voy a mi casa. ¿Dónde vives? Yo les he dicho que yo vivo en esta calle, en este barrio. Me dijeron que no puedes venir aquí, vives en este barrio y viene aquí, en este barrio. Esto no puedes. Tienes que hacer la compra en tu barrio, donde vives. Yo les he dicho que como yo en el barrio donde yo vivo, vivo en la última calle. Para mí, para mí, el supermercado que yo fui a hacer la compra es más cercano para mí que otros supermercados. Y me dijeron, ¿qué compras haces? Yo les enseñé la compra en el carro. Ellos ven que yo fui para la compra. Pero me dijeron, eso no puede ser. Tenemos que hacerte una multa. Yo les he dicho que yo no he hecho nada malo. Yo vivo en esta calle, está muy cerca en el supermercado. Estoy casi en el mismo barrio. Es muy cerca. Pero me asustó mucho. Me vi en las noticias, sale que las multas, aparte de 600 hasta 1.500, esto pensaba que, ¿cómo voy a pagar la multa? Este día como me pasa fatal, con mucho miedo. Dos meses no puedo pagar alquiler, porque no puedo salir. No puedo ir al banco para pagar. El banco que está cercano aquí está cerrado. Hay que ir a Pamplona. ¿Y cómo puedo ir ahí? Dos meses no he pagado el alquiler. Hasta este mes he pagado cuanto permiten la gente que salen así. Yo aprovechaba una hora por la mañana. Fui a Pamplona porque con mucho miedo para encontrar otra vez con la policía. Fui al banco. He pagado dos meses y he vuelto a casa. Soy viuda y tengo hijos. Yo soy el responsable de mis hijos, de la casa, de todo. Para vivir esta situación muy difícil. Además, hay que pagar una multa. Esto es imposible. Es imposible. Algunos arroz y enter Glen. No tiene supuesto, perfecto. No tiene supo. Un planners kindness. No tiene supo. No tiene supo.